Ah, vale, aquí hay una luz, ok, miren, ¿qué es eso? ¿Quién está ahí? Ah, no manches, miren, es el dibujo, ¿no? Bienvenidos amigos a un nuevo video y estamos regreso en Minecraft para jugar ahora un mapa de terror llamado en esta ocasión Demon Brain. Así amigos, este mapa que me recomendaron, que dicen que está muy bueno y por aquí está lo que es el creador que se llama Pato Tato Man. Bueno, aquí hay un cofre, dice, hey, ábreme, bueno, vamos a abrirlo, tenemos lo que son las reglas, también algo importante y dice que un mensaje, a ver, vamos a leerlo. Empezamos por el primero, dice, en este mapa hay dos finales, tú puedes, ok, grabar un video, ah, ver el video para los dos finales o desbloquear, ah, para desbloquear la galería especial del mapa, ¿vale? Parece que tiene dos finales entonces, vamos a ver con el libro este de las reglas, dice reanudizar con ocho chunks, gráficos en fancy, no jugar en multiplayer, usar audífonos y jugar en modo 2, ok. Y nubes en apagado, ¿vale? Bueno, eso ya lo hice detrás de cámaras. Y tenemos también, dice, hola, yo soy Pato Tato Man. Bueno, nada más dice por ahí algo sobre el mapa, y dice que no sabe si va a ser su último mapa de terror, pero dice que ha trabajado en otros cuatro mapas diferentes. Vale, amigos, entonces, vamos a iniciar ya con esta super partita, voy a darle clic aquí en el botón para iniciarlo. A ver, listo, ok. Ya le di clic. Vale, hasta tiene audio, ¿eh? Se escucha ahí este audio de fondo, unas voces. Bueno, ahí lo pueden escuchar, espero que no traiga música y nos vaya a dar este copyright y todo, ¿eh? A ver. Ok, ¿qué es eso que está adelante? Vale, no sé, amigos, ¿qué está pasando? Uy, se ven unas caras, miren ahí en el fondo. Hay como una cuna. Y unas caras ahí como en la sombra. Dice, Demon Brain. Ahí está, el título del juego. ¡Oh, rayos, sí se ve! Dice que tiene muchos, este, jumpscare, ¿eh? Bueno, esperemos que no nos asuste mucho. Dice, peligro, este mapa contiene brutal jumpscare. ¿Sí? Miren, es lo que les digo. Bueno, aquí tiene la advertencia. Y, vale, ya quiero comenzar, a ver. Nada es que no puedo moverme, no sé qué está pasando. Dice, especial gracias a Mr. Eble y... Ok, bueno, escucho por ahí un poquito como de música de fondo y... Hubo unas voces medio raras, ¿eh? Vale, creo que ya iniciamos, ¿eh? Ok, vale, ya. Nos tetraportamos ahora a un cuarto. Hay una silla y... ¡Oh, miren, se abrió aquí un pasillo! Vale. Bueno, aquí no puedo hacer nada. No puedo, este, brincar. Pues a ver, vamos acá a la puerta. Dice, eh, sótano. Bueno. Ok, hay unas escaleras. Una flor. No puedo tomarla. Bueno, entonces bajamos. Miren, hay una ventana. Aquí se puede ver la luz afuera, pero no hay nada. Bueno, y bajamos. Dice, peligro. Pero no puedo abrir la puerta. Está hecha de hierro. Vale. Pues continuamos bajando. Y aquí hay otra puerta. Vale, esta parece que sí se puede abrir. Y aquí tenemos un cofre. A ver, ¿qué tenemos en el cofre? ¿Qué es esto? Un papel. Vale. Uy, parece una especie como de dibujo, ¿no? Una cara así. Se parece al Troll Face. Bueno, por acá ya está cerrado todo. Entonces, vamos a ver qué encontramos aquí. Vale, otra puerta. Dice, sótano. ¿Otra vez? Bueno, parece que se repiten los cuartos. Vale, ahí está otra vez la flor. No sé si cambia algo. Ok, ahí está la ventana. Otra vez está cerrado esto. Y a ver si encontramos algo. Vale, otra puerta. Pero ya no está el cofre. Miren. Ok, está cerrado atrás. Continuamos. Otra puerta. Dice, sótano. ¿Otra vez? No manches. Vamos bajando. Está esto muy, muy profundo. Ah, miren. Ya tenemos aquí un cambio. No está la flor. Parece que ya la quitaron. Ok, vamos por buen camino. Ah, miren. Ya se abrió la puerta. La puerta de hierro. Ok. Uy. ¿Qué pasó? Ah, se está yendo la luz. Oh, rayos. Ya empezó lo feo. No manches. Se apagó todo. ¿Qué rayos? A ver. Entramos por aquí. Ah, vale. Aquí hay una luz. Ok. Miren. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Ah, no manches. Miren, es el del bujo, ¿no? Creo que sí. Se parece, eh. Ah, ya se fue. Vale. Sí, sí, ya se puso feo esto, eh. Sí, sí, tiene música, eh. Tiene música de terror. Ok, bueno, ya nos vamos. Supongo que hay que seguir bajando porque por acá no se ve que haya salida. No puedo abrir el cofre tampoco. Tampoco. Vale, pues bajamos. Voy abajo, amigos. Ya está empezando aquí lo feo. Ok, aquí hay luz. Ya está abierta otra vez la puerta. Y por aquí está cerrado. Vale, otra vez. La puerta de nuevo. Dice sótano. No, entonces hay que seguir bajando, eh. Parece que van cambiando las cosas. Ok, ahora tenemos una flor roja. No me la puedo llevar. Ah, sí, miren. Lo tengo en la mano. Tulipán naranja. Vale. Ok, ahora ya está cerrado esto. Eh. ¿Qué pasa? Oh. Eh. Ok. Oh, miren, está. ¿Qué es eso? Parece unos ojos. Nos está viendo atrás de la puerta. Vale. Oh, rayos. Bueno, voy a seguir bajando. Tengo al tulipán en la mano. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué pasó aquí? Ok. Una vía. Una X. Y hay como unas... Unas caras aquí en la puerta. Vale, bueno. Aquí ya está cerrado. Aquí ahora no se puede hacer nada. Oh. Ah, miren. Ya se abrió esta puerta. Ok. ¿Qué es esto? ¿Cómo una sala? ¿En unas cruces? Y un libro. Ok, tengo el libro. Dice, lista de cosas. A ver qué dice. Sundan. Mondai. Ah, lunes. Dos ojos. Una... Un brazo. Y seis dientes. Dos cabezas. Dos brazos. Y una pierna. Y Westai. Creo que es viércoles, ¿no? Este... Tres almas. Y quince... Oh, no manches. Es como un ritual, ¿no? O algo así. Miren. Ok. Bueno, ya entraqué. Pero... Ah, miren. Ya se abrió la puerta, ¿no? O está cerrada. Ah, no, amigos. Que no sé qué hacer. Bueno, ya. Me voy. Ya encontramos aquí un libro. Ah, no, se cerró. ¿Qué pasó? Oh, oh. Está cerrado. Ok. ¿Eh? ¿Hay como una luz? Oh, escuché algo. Oh, no sé qué está pasando. Miren. Se está distorsionando la... La imagen. Ah. Ah, no sé qué está pasando, amigos. No sé, no sé. Rayos. Ah, se está... Ah, ¿qué está pasando? Oh, no sé. No sé qué tengo que hacer. Ok. Vale, miren. Ya se abrió. Se abrió la puerta. Ya puedo avanzar. No manches. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este lugar? Ok. ¿Ahora qué dice? El infierno. Ok. Ya llegamos. Ahora sí. A otra nueva habitación. Vale. No hay plantas. No hay macetero. Seguimos bajando. ¿Qué dice aquí? Peligro. Igual. Bueno, yo sigo bajando. Vamos, vamos. Hay que llegar... ...al asunto de esto. ¿Qué está sucediendo? En este mundo. Bueno, creo que hay que irse por aquí, ¿no? Ah, miren, cofre. Está oculto. Y... Secret Esther Egg Key. Ah, miren. Encontramos una llave secreta. No manches. ¿Has encontrado? Una Esther Egg. Bueno. Una llave como de Enderman, parece. Y... ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué seo? Ah. No manches. ¿Qué pasó? Ok. Un Jusker. Simplemente apareció ahí el personaje. A ver, no puedo abrir la puerta esta con la llave. A ver, voy a este. A tratar de abrirla, pero... No, no funciona. Bueno, amigos, ya continuamos, continuamos. Uy, esto está poniendo más bueno, ¿eh? Ok. Ahora, esta puerta ya no tiene nombre. ¿Arriba? ¿Quién sabe a dónde nos lleve? Vale. Está todo bien oscuro. Miren, ya ni paredes. Ya está todo el vacío. Alrededor. ¿Qué hice aquí? Peligro. ¿Otra vez? Bueno, hay que seguir bajando. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Eh? Oh, no. Otra vez, miren. Se está distorsionando todo. Oh, rayos. A ver, no hay nada por aquí. ¿Algo oculto? ¿Nada? Ah, no. Voy a sacar la llave. Tampoco. No puedo usarla. Bueno. Ya solamente tenemos un pasillo aquí pequeño. Uy, está todo más oscuro. Vale. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿What? Ah, se cerró aquí. Miren la puerta. Ya no puedo regresar. Llegamos a un cementerio. Ok. Miren una cuna. Ah, ¿no puedo pasar? Ah, sí, sí. Sí puedo. Vale. Ah, no sé qué está pasando, amigos. Encontramos un libro. Dice, libro escrito. A ver. Vamos a ver qué dice el libro. Dice, ¿dónde están los pequeños? ¿Detrás de las paredes? ¿Detrás de la puerta? ¿Detrás de Satan? No manches. Está saliendo feo. Dice, ¿detrás de ti? ¿Detrás de mí? Bueno, no veo a nadie. Vale, amigos. No sé qué pasó. Ray, es que tiene como que musiquita, ¿eh? Voy a bajarle mejor el sonido. A ver, este. Es que no quiero que vaya a dar copyright. Vale, ahora sí. Continuamos. Ah, ok. ¿Qué es una tele? Ah, miren. Hay un cofre aquí. Ah, no puedo abrirlo. Bueno, aquí hay una puerta. Está cerrada. Vale. Bueno, continuamos. Vamos a ver si encontramos algo por acá. ¿Qué es esto? Bueno, es que hay como juguetes, miren. Aquí tenemos un cuadrito de estos colores. Un balón. Y más tumbas. Ah, aquí hay un cofre del otro lado, creo. Ah, no. Es donde estábamos. Era el cuarto, este. En la cuna. Vale. Dice, Doctor piensa que tengo un problema. Doctor piensa que tengo un problema. Ok, está escrito en las paredes. Miren, Navidad. Ah, encontramos un pinito y regalos. Ok, estamos pasando por diferentes escenarios. Ah, ya. Nada más di la vuelta. Oh, creo que ahora hay que regresar. Aquí está cerrado. Ok. Bueno, amigos, creo que... Esto era todo. Voy a tener que regresar. Vale. Ah, miren, ya se abrió la puerta de acá atrás. Ya se abrió. ¿Qué rayos? Bueno, creo que ya se quitó la música. Así que... Voy a subirle acá este... El volumen. Ok, continuamos. Continuamos. ¿Qué rayos? Ok. ¿Qué pasó? Ok, llegué a un pasillo. Vale. Uy, está raro esto, eh. Ah. Ahí está la cara. Miren la cara que es la puerta. Vale, otra vez. Oh, se está distorsionando todo. Se está moviendo las paredes. Ah, qué loco, qué loco está esto, eh. Ok. ¿Qué pasó? Estoy atrapado, creo, en una habitación. Ah, no veo nada. Ah, vale, vale. Ahí está, una puerta. Mire. Vale, ya salimos. Pero ahora... Ah... No sé si hay que ir hacia arriba o hacia abajo. A ver, voy a revisar nada más arriba. Vale, está cerrado esto. Ok, ok. Hay una cara, hay un personaje. Bueno, voy a revisar primero abajo. Vamos a ver qué encontramos. Y si no, ya después te subo. A ver, miren. Aquí hay más juguetes. Y otra puerta. Ok. Vale. Ok, un reloj. Ah, miren, un reloj. No puedo abrir el cofre. Otro reloj al fondo. Vale, ¿qué es esto? O quién sabe. Ah, no hay nada. Está cerrado. Bueno, parece que era todo. No encontré nada. Ok, qué bueno. Ya continúo. Vamos rezando. No, creo que hay que ir hacia arriba. Ah, no, espérense. Ya cambió aquí. Ya está cerrado. Oh, no puede ser. Ya no puedo avanzar, miren. Se cerró todo. ¿Y ahora? Acá está cerrado. Tengo la llave, pero... Esta sí no sé dónde usarla. Oh, oh. Ah, aquí hay una puerta, ¿no? Ah, sí, miren. Aquí hay una puerta. Esta no la había visto. Bueno, ya entraré a otra habitación, ¿eh? Ah. ¿What? ¿Entró alguien? Se escuchó que entró alguien. Vale. Ok, a ver, regreso. Ah, miren. Dejó pisadas. Hay que seguirlas. Ala, ya está poniendo eso más feo, ¿eh? Bueno, aquí... No hay nada. Está cerrado. No, no puedo... No puedo pasar por acá. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? No lo sé, no lo sé. A ver, ok. Cambió algo. ¡Oh! Ah, mire, se abrió la... Ah, no manches, me espantó. Se abrió la pared. Ala. Qué loco, ¿eh? ¿Y eso? No sé, ok. Otra puerta. Dice... Error. Parece error. Otra puerta. Vale. Creo que hay que seguir, ¿no? Oh, es que está bien oscuro esto, no ve nada, ¿eh? No puedo pasar. ¿Y ahora? Oh, ya está oscuro acá atrás. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me manches! Se ve un fantasma. Ok, estoy en la silla. Dice error, error. Ah, qué loco. ¿Qué está sucediendo? Vale. Ya llegó a otra habitación, mire. No sé qué está sucediendo, ¿eh? Vale. ¿Eh? ¿Pasillos? Bueno. Sigo adelante. A ver, voy a este... A bajarle un poquito al bulmen. Bueno, ahí continuamos. Ok, ya llegamos a una puerta. Dice Rod Brains. 2861. No sé ahora en dónde estamos, ¿eh? No sé qué está sucediendo. ¿Qué más cuartos? Dice Element Prototipo 15. Ok, llegamos. ¿Qué es un laboratorio o algo así? Ok, ya estamos resolviendo más el misterio. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Aquí no puedo pasar? No. Está cerrado. Ok. Llegamos a otro... Otro pasillo. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Me dispararon? Dice. Razer. Eh... Dice. La compañía Rod Brains ha preguntado sobre más adrenalina. La sustancia que transforma la energía renovable. Antes de el cuarto world... Antes de la cuarta guerra mundial. Eh... Más recursos... Uy, es que pasa muy rápido, ¿eh? ¿Qué pasa muy bien? ¿Tú, for, 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 for... Para tu familia... ¿Estará seguro? ¿Por tu familia? Ah, no sé qué pasó, amigos. ¿Real ending? ¿Ya terminamos? Gallery... Gallery room. Finish... De... Los dos endings. Ah, para entrar a la galería... Tengo que... Desbloquear los dos finales. Dice... Un final. Ok, ¿ya terminamos? ¿En serio? ¿Es ahora todo? Dice... Este es el mejor... Esta es la mejor familia de horror... Mapad Markers. Ah, los creadores de... De mapas de terror. Gracias por... Eh... A la... Comunidad de horror. Eh... Son sorprendentes, chicos. Ok, ya terminamos, amigos. A ver, tengo aquí la llave. Voy a ver si puedo abrir... Este, la puerta. Voy a... Este, a revisar. Vale... Eh... No, no puedo abrirla. Pero creo que sí. Necesitamos... Sacar los dos finales... Para poder abrir este cuarto. Bueno, amigos. Y... Pues, ya terminamos. A ver, voy a apretar este... Botón. Nada más para ver qué pasa. Ok. Ah, me rezo, miren. Ah, ok. El de aquí abajo... Era el primer final. Entonces, si subimos... Las escaleras... Posiblemente... Desbloqueamos el otro. A ver, vamos a subir. Ya para... De una vez desbloquearlo. Que era donde estaba ahí... Este... Como un mostrillo sentado, ¿no? Sí, miren. A ver. Vamos a entrar por aquí. Miren, ¿qué es eso? Ok. ¿Qué rayos? Está ahí sentado en la silla. Espero que no seamos nosotros. ¿Quién sabe? Ah, miren, ya. Ya se cerró el camino. Ya no puedo regresar. Entonces, sí. Este lugar es para sacar... El segundo, este... Ending. Bueno, a ver. Voy a regresar. ¿Eh? ¿What? Se escuchó que corrió alguien. Por aquí. Dice, piezas. Ah... Ojos. Órganos. Cabeza. Body. Le faltan las piernas. Las brazos. Y las... El cuerpo. Las piernas y los brazos. Y dice que ya tiene la cabeza. Ah, miren. Tiene que armar acá. Este... Está armando... Ah, es... Uh, no. Ya se fue. Ok, desapareció. A ver. ¿Aquí hay unos botones? No sé si apretándolos pase algo. Pero no. No hay nada. Ok, bueno. Ya regreso. A ver. ¿A dónde se fue el... El que estaba aquí? Miren. Desapareció. Se habrá ido. Ah, miren. Aquí junto. Se abrió otra puerta. Ok. Ya se... Está poniendo feo. A ver. Eh... No puedo pasar por acá. No, está cerrado. Aquí otra habitación. Y otra puerta. Ok. Miren, parece que aquí hubo un cuarto... Para pequeños. Dice... Aquí estuvo mi hijo. Ah, aquí está mi hijo. Ok. Y muchas cruces. Las caritas. Vale. Aquí se abrió otra puerta también. Ok. Continuamos. A ver. Aquí no puedo abrir esto. Se escuchó algo. Se abrió algo. Acá hay un cofre. Un libro. A ver. Este libro, ¿qué dice? Vamos a ver. Ah, dice... ¿Por qué estás aquí? Ah... ¿Sabes que vas a morir? Eh... ¿Dónde... ¿Dónde están los demonios? Eh... Where... Where you... Uh... ¿A dónde vas? Estás perdido. Bueno, no sé quién... ¿Quién nos escribió esto? Vale. Creo que hay que rezar porque ya no... Ya estaba cerrado ahí el... El pasillo. A ver este. Voy regresando. Ah... Creo que esto no estaba abierto, ¿verdad? Ah, ya cambió aquí. Miren. ¿Otra habitación? Ok. Creo que hay que aventarse. Vale. Bueno, amigos. Ya nos aventamos. A ver qué pasa. Ah, miren. No manches. Está todo blanco. Es la única puerta la que está ahí. Ah... Ok. ¿Hay una cuna? Ah, ah. Ahí está, miren. El monstruo. Dice... ¿Quién eres? Dice... Ah, matar... ¿Dónde está mi hijo? Ah, ¿qué pasó? Ah, miren. Estoy en la cuna. Ok. Ah, yo soy el que está en la cuna. Ah. Viene alguien. Se me ha dicho que viene alguien. Rayos. A ver. A ver. Voy a bajar el volumen porque... El copyright, copyright. Rayos. A ver. Ya, ya. Ahí está. Oh, ¿qué está pasando? Oh, mira, está. Está el... Monstrillo. El demonio. No sé qué sea. Oh, ¿qué está pasando? No me digan que yo soy el niño. Uno de los que se murieron. Nos llevó el monstruo. ¿Qué pasó? Ah, está ending malo, miren. Bad ending. El fin. Ya, ahora sí, terminamos, amigos. Terminamos desbloqueando los dos capítulos. Viene, ya se abrió la puerta. Y ahora sí ya podemos pasar al siguiente cuarto. Dice... ¿Este quién es? Mijail Fitzgerald. Ok. ¿Y los personajes? Doctor G. Gelabert. Colbenic. Ah, son los personajes, miren. Monster Kid. Incompleto. Surprise. Ah, los monstruos que salieron en los jumpscares. Aquí está este de la puerta. Priest Entity. Error. Ok. ¿Y qué es esto? Esther X. Ah, si tú tienes la llave. Sí, sí la tengo. A ver. ¿Qué vas a encontrar con la llave? Secret Lean. Secret Lean. Secret Lean. Secret Horror Map Test. Hecho. Ah, mira, es para descargar un mapa secreto. Ok. Bueno, yo creo que eso ya lo checo después. Y bueno amigos, pues ya llegamos al final de este super mapa de aventuras. Que bueno, sí estuvo padre. Sí tenía por ahí muchos jumpscares. Sí nos pegó por ahí uno que otro sustito. Dice, espera un momento, please. Motivación. Music Bots. Bueno, no sé para qué sea eso. Y aquí hay otro botón. A ver. ¿Qué va a pasar aquí? Dice, has cambiado a modo espectador. Ah, miren. Es este. ¿Cómo hicieron todo el mapa? Los cuartos y eso. Y bueno amigos, pues ya. Vamos a ver hasta aquí este nuevo gameplay de Minecraft. Jugando este mapa de terror. Que estuvo padre. Llamado Demon Brain. Y bueno amigos, espero que este nuevo gameplay se haya gustado. Denle like arriba si les gustó. También suscríbanse al canal. Y recuerden activar completamente la campanita de notificaciones. Para que llegue un mensaje que a los que suba un nuevo video. Yo soy amigo Razerge. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!